Según el director interino de la Dirección Provincial de Salud, Edwin Batista, estas fuentes fueron creadas por nacionales haitianos que viven hacinados en un poblado improvisado por ellos mismos en Los Cocos. Crearon una estructura para abastecerse de agua porque la necesitan realmente. Y tenemos la sospecha de que la contaminación es de ahí. Debido a la situación, argumentó que se dispuso la clausura de estos tres pozos para evitar la propagación de la contaminación que provocó el internamiento de 11 de estos extranjeros por sospecha de cólera. Hemos creado una estructura para ver si clausuramos los pozos y nosotros con INAPA y el servicio proveer de agua potable mientras tanto una medida a mediano plazo hasta que logremos encontrar una largo plazo. Dijo también que están a la espera de los resultados de los análisis practicados a afectados y asintomáticos de dicha comunidad, además de las pruebas realizadas a las aguas de los pozos. Hemos tomado muestras de agua, tanto muestras para ver si estaban clorificadas, el pH, la fuente de donde la tomaron. También tomamos muestras de personas que estaban sintomáticas para ser enviadas al laboratorio nacional. A la tarde de este viernes, ocho personas permanecían ingresadas entre el Hospital Municipal de Enriquillo y el Hospital Jaime Mota, todos en condiciones estables. Desde Barahona para Telenoticias, Kilsin Méndez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!